¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Bollers, episodio 10, después del partidazo entre Team Bollers y Team Girona. Se batieron récords de audiencia, se nos está empezando a comparar con cuando vino Nick Vries a Barcelona, o sea, yo estoy alucinando con todo lo que está pasando aquí en Bollers. La próxima parada, que después hablaremos más de ella, es Madrid, así que hoy tengo que hablar de lo que pasa en Girona y preparar la siguiente. Let's go. La próxima parada, que después del partidazo entre Team Girona y Team Girona y Team Girona, ahora analizaremos absolutamente todo, pero antes vamos a comentar una cosita muy rápida y empezamos con el debate. Bueno, señores, es año de Mundial de Baloncesto, así que este año con la aplicación de Gol Mundial vais a tener los 92 partidos del Mundial, 76 de ellos en exclusiva en la aplicación de Gol Mundial, por tan solo 14,99, un solo pago. Muy importante para todos los dispositivos, sea Smart TV, PC, Tablet, iOS, Android, lo que sea, Gol Mundial y vais a poder ver todo el Mundial. Vamos a hacer ahora con los chicos una predicción. ¿Quién creemos que va a ganar este año la Copa del Mundo? Edu. Yo voy con México. Dominicana. ¿Esto qué es? ¿España quién va a ganar, sí, no? España. Va, yo digo Canadá. Dominicana. España. Estados Unidos. Así que ya sabéis, como hemos dicho antes, 14,99, un solo pago, vais a poder ver los 92 partidos, 76 en exclusiva en la aplicación de Gol Mundial, así que tenéis links por aquí debajo y disfrutad muchísimo, que gane España, va. Ahora sí, por primera vez en la historia de Bollers tenemos en el debate a dos de los jugadores rivales, que vienen contentos, que vienen de ganar, así que que entren Ongu y Yere. Aplaudos solo, nosotros no aplauden. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Ongu, fuah. Vienes calentito, Ongu, oye. Vienes calentito, eh. Claro. Vienes contento, eh. Y, nuevo. Vale, sí, que no. Bueno, señores, pues ya sabéis que gracias a Footlooker pude cumplir mi promesa con Ongu y con el resto de colaboradores de la serie, así que Ongu, a ver, enséñanos tus tapas nuevas, espectaculares. Diablo. ¿No las usaste para ganarnos en Girona, no? También recogió Gerson su premio y veremos quién es el que va a recoger el premio de MVP Footlooker en la siguiente edición. Vale, 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 ahora sí, va, chavales, va. Keita, sé que quieres decir muchas cosas, tío. No, no. ¿Perdón? De las palomitas. Hablemos de Valt, hablemos de Valt ahora. El partido, pues, a ver, fallamos mucho. Como otra vez volvimos a cometer el mismo error de fallar de tres, muchos triples intentados. Bueno, empecemos por ahí. Que vaya labrando el resto y ya. Yo creo que en este partido sí que hubo peor selección de tiro. O sea, hubo algún tiro muy forzado, sobre bote. Yo creo que aquí sí que cometimos selección de tiro. Pero, aún así, no he llegado a ser tan exagerado como para todo lo que fallamos. ¿Por qué te ríes, Gerson? ¿Por qué te ríes? No sé. No sé. No sé si no tienes nada, bro. A ver, Didi, ¿no? No, no, yo no te ríes. No, es que él nunca dice nada. Cuando hay cámaras, no. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ¡Qué verdad! ¡Empresa, ya empezamos! No, 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 yo te estoy preguntando. ¡Empresa, si quieres hablar! No, no, no. Es que como te has reído, digo, a ver, a lo mejor… Pero no hable a media, si quieres decirme algo, dime. No, no. ¿Te has reído, no? Di por qué te has reído. Continúa, si él va a interrumpir para no decir nada. No, no, si acaba, ya acaba. No, yo decía que, de verdad, pienso que el Game 1 contra Jirona es el mejor partido de goles de todos los que hemos jugado, o sea, como equipo. Creo que defendimos de locos, tío. O sea, ellos venían a full y creo que defendimos muy bien y no metimos mucho, pero dentro de todo metimos algo, ¿sabes? Y que defendimos todos por primera vez. Por eso, por eso. Que después fuimos para abajo, pero como buena cosa que me quedó del partido es que el Game 1 fue muy bueno, bro. Incluso en ese partido tuvimos un momento de desconexión que nos mete Falou tres triples seguidos, creo que Jeremiah alguna canasta, pero... Pero yo creo que es muy bueno en el partido. El segundo me parece un puto desastre, o sea, me parece lamentable, no sé. Porque no estaba señorito en pista. ¿Cuál? ¿Cuál? No estaba en pista. Pero estabas en pista. No, bueno, no. Y que está. En el segundo partido, si miráis, yo me senté que pedí un Aquarius, o sea, pedí dos Aquarius. Ah, estabas mal. Estaba fatal. Claro, defendía a este tío todo un cuarto entero. Cansa, Cansa. Un poco. Edu. Ah, Falou no cansa. Realmente me doblaba 20 kilos casi. ¿A quién se lo hizo? En general. Ah, vale. Si solo tiraba. Bueno, estaba tirando. Ya que abrimos lo de Falou... Hostia. Solo estaba tirando. Ven, ven, ven. Jugaba biogás y nos re... Por eso... Exacto. Si la aguanté yo una en el poste... Por favor. Si hablamos de Falou, iban dando. Yo creo que Falou iban dando. Iban dando. Iban dando, Falou. Tú ves los vídeos... ¿Vos jugó contra Falou en 3x3? No, lógicamente no jugaba la selección Andorrana. Ese tío, si hubiera jugado a tope... Obviamente, yo lo sé. Yo creo que Falou es el mejor jugador contra el que hemos jugado. De sobras. Muy fácil. Decai. 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 Otra cosa, metió mucho de 3x3, pero yo pienso que no lo defendimos tan mal. No. Como equipo, rollo. Que hizo cosas, ¿sabes? Pero metió mucho de 3x3, bro. Que eso al final promete. Pero en tiros abiertos. Eran tiros abiertos. En tiros abiertos. Es culpa nuestra, por más bueno que sea. Pero él suele meterle 3x3, no es un tío que... Falou, Falou, desde Junior ahora, te digo yo que el tiro de 3x3 es lo que más ha mejorado. Sí, es una locura. Porque yo, o sea, no he jugado mucho con ellos desde entonces, pero desde que vi esa partida digo, hostia, Falou, ahora está mi tomate. Aquí un pequeño inciso. Aquí fue el que más triple metió. Sí, sí, sí. Fue el que más todos. ¿Puedo decir algo? O sea, un pequeño inciso. Yo creo que la idea de la estrategia era que Falou tirara para que no estuviera en el rebote, básicamente. Por eso yo le separaba tanto. No tanto como él a mí, lógicamente. No, sí, pero... La idea era que él tirara. Sobre el papel está bien. Lógicamente. Lógicamente. Si yo le dejo penetrar, o al menos cuando yo estaba en pista, no miraba tanto el penetrar. Al menos yo lo que yo vi. Pero... Él tampoco a ti. A nadie. Es que no penetró, no penetró. No penetró, no penetró. Ya, estaba chido. Pero si me vi los vídeos. Yo también, todo el mundo se vio. Vale, tú llevaste un póster para empezar. ¿Sí? Pero... Pero tú eres más grande que él y ese rebote son el tapo. No estoy ni atrás, estoy yendo al rebote ofensivo que no va a nadie tampoco. No va a nadie, oye. O que tú lo quitas el rebote, que es diferente. ¿Qué le dices ahora? Ah. Esa coliza ahí, bro. Están ahí los vídeos. Te metió el mate y yo no cité nada el segundo y el tercero. No, no, no. 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 Yo ante eso tengo que decir que yo le aplaudo que saltara. O sea, para mí tenía… Sí, sí, yo no. Sí, eso perfecto. Yo le aplaudo, sinceramente. Claro, claro. Porque los otros mates… O sea, que yo le hiciera tanto. No, no. Exacto. 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 No, no. Claro. Me parece que… ¡Bum! ¡Bum! Chocó la abuela, pero… Por aquí tenéis la imagen del mate de Falú en la cara de Gerson. La asomiste rápida, eh. La echaste en cabeza. Va a sonar medio. Y te tiraste el triple siguiente para poder hacer así, ¿no? Claro. Yo no lo sé. A ti tú antes de todo. Lo fallaste, eso sí. Sí, sí. Os hemos traído para que hubiera salsa, pero se la meten ellos. ¿Cómo? Qué hablo, qué hablo. Tú te recibís con voces. Tú… Joder. Que sigan, que sigan. La palomita, ¿no? Es que yo solo he hablado… Lo único que he dicho es que defender Germania es muy difícil. Yo no he hablado de Falú. Pero que salta él hablando de Falú… Yo he dicho que también cansa. Yo también estaba mareado. Por eso hablemos de Falú que iba andando. En la tagletena no hablamos de una estrategia que yo creo que la hicimos bien. O sea, hablamos de que Falú lo meta dentro e intentar parar las presentaciones de Jere. Y poder… Dentro de todo lo que hizo Jere, que hizo mucho, lo hicimos bastante bien. Esa parte. O sea, yo no creo que… Yo no creo que no perdimos por la defensa. Otra vez perdimos por el ataque que era un puto desastre. Yo creo eso, eh. La defensa no fue mala. No sé. ¿Vosotros cómo lo visteis como rival? ¿Cómo visteis el partido en defensa de ataque de bowlers en este caso? Después hablaremos de él. Claro, el defensa es bastante bueno. Porque yo cada vez que entraba tenía seis manos que de repente me salían ahí. O sea… Más, más, más. Estás llorando. Yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Yo lloro. Yo lloro. Yo lloro. Mira, bro. Te he metido como dos canales a ti. Y este, cuando lo defiende, no le meto nada. Bueno, le metí dos triples. Eso sí. Pero a los demás… Porque tú vienes… Tú vienes asociado con él. Lo sabemos. Sí, sí. Con él. Con él. Yo con este. Aquí encima. Sí, claro. Este anda. Queda, 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 queda. Nunca. Nunca en la vida. Y a la hora de defender… Tú, por ejemplo, venías en posición de defensor. ¿Cómo os costó defender a Boles? O sea, ¿qué problemas os puso Boles? El primer partido no sin Garo. Real. Fuerte. 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 Hubo un momento que yo dije… Ya. Ya. No voy al debate. Iban como siete… Al principio os metisteis siete puntos así seguido. No, no se siga. Pero a partir del segundo nadie salió. Creo que… Creo que al principio estaba Gerson así aguantando el partido. Pero después… Se opacó. Aparecisteis vosotros. Ya. Creo que en plan… Ofensivamente sí que… No… O sea, la selección de tiros no digo que sean malas, pero creo que… Pues sí, dejaban tirados. Estaban flotando todos. En plan… En plan… En plan… En plan… Ofensivamente yo creo que lo están haciendo bastante bien. Porque realmente tirasteis bastante solos. Eso en plan nos pecó bastante. No, no. No por mérito. Pero tirar solo no es… O sea… El tema es claro. Yo creo que… Pero ofensivamente no estaba mal. O sea… No, no. Si tiras once de sesenta y seis… O sea, te tienes que plantear otra cosa, rollo. No vas a ganar partidos… A ver, un diez por ciento en triples. Y llega un punto que tu defensor lo sabe. Se pone bajo el aro. Y tú lo que tienes que hacer ahí es no caer en su trampa. Y decir, vale, este tío me está retando. Yo sé que estoy mal. Uno, dos, te acercas. Y tiro a tableras. Es de todos. Todos, sí, sí, no. Es de todos. Todos, diez triples o más. Claro, por eso. Todos, todos. Es una puta locura. Diez triples o más todos. Coño loco. Y el único que superaste el treinta por ciento fuiste tú. Cinco de trece. El resto es uno de once, cero de diez, dos de once… Es que es una puta locura, tío. Es que es una puta locura. A ver, es verdad que Girona también falló muchos triples. O sea, que fue un partido de que ambos equipos fallaron mucho. Pero es que igualmente me parece muy loco, tío. Vale. ¿Cuál es el mayor tiro más triples en un solo partido? El Emi, creo. Siete. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo partido tiré uno. Falou en defensa estaba así recto y luego con ataque iba a bajar. Falou dijo, tú tira, tú tira. Y vamos a ir de aquí abajo. Qué perro. Tudo el partido del partido del cabrón, tío. Qué interesante. Vale, algo más que quieres comentar. A mí me pareció, por parte de Boles digo, en el último partido yo estaba con el 18-13 pensando que nos íbamos a la puta mierda rápido. Ahí me encantó la actitud del equipo después del tiempo muerto de los seis, tanto en Banquillo como los que salieron y tal. Remontamos hasta el 20-20. Yo con el triple de Emi pensaba que ganábamos O sea, metemos el empate De ahí nos hacen una jugada muy buena Y para mí el triple de Falubro es indefendible O sea, creo que lo defiendes bien Pero de la falta de antes no se habla ¿De la falta de antes de qué? El triple Las seis faltas antes Las de la última jugada De toco, si quieres, esto Pero en la calle Tirando, no sé Yo la he visto Él la pito Yo la he visto y para mí no era falta Pero creo que En la calle sin árbitro No, no, no O sea, no, no 100% no era falta Pero creo que se la das Porque la habías pegado Yo no se la doy Se la da mucho No sé, a la gente Pero se la concedes Por así decirlo Porque la habías pegado mucho antes Para una que pita Dijiste, se la doy Yo creo que Yo creo que A cada parte que yo hacía Se la daba Sí, se la llevaron Pero se llevó mucho Pero ese tiro Yo le paro con falta No tengo otra forma Ese tiro no había que tirarlo así Ese tiro no había que tirarlo así Yo para mí no Si nosotros La misma situación Pero la tira a Keita Al revés ¿Tú crees que Ongu no va a venir Y nos va a desmantelar en el aire? O tú vas a dejar que Keita haga así Normal 20 a 20 Me exploto el brazo Oh Y encima no tenemos bonus Ese tiro le salió clean a él Solo Pero si va al rebote Nada más tirar Porque piensa que no la mete Mío, sabíamos que él era el hombre Sí, sí, sí El hombre que entraba Y se metía más con la cuca Sí, sí, lo sé Por eso lo dejaba más o menos tirar Y cuando ya empezaba el tiro Llegaba como podía Era lo que yo podía hacer Si queréis ser eso No sé ¿Qué os pensáis que soy yo? Yo creo la primera Había quedado de golpe Y la segunda ahí No tenías que haber Pasado por detrás O haber mantenido La ayuda Pero en el tiempo corto hablamos Que los bloqueos cambiábamos en todo No, ya, ya ¿De verdad o no? Por eso, por eso Pero él está haciendo push Para que lo pasamos O por detrás O por detrás Y ahí se queda un poco machado Pero a ver Si dijimos que cambiábamos en todo Porque lo hacía push Pero él no tiró tras bloqueos Con Edu Mío, el tiro solo Era un bloqueo Tiro solo El tiro solo Yo lo hago en el indirecto Pero dije No, está solísimo Pero este fue el último tiro Pero él está hablando No, no La mayoría del último El último El último Que pone el pick Y hace el pop Y con Edu Estamos cambiando Porque está haciendo push Y Ángel lo pasa Pero lo pasa un poco tarde Edu se queda un poco rezagado Ayudando a Ángel Y ahí es cuando llega tarde Pero hago push o ayudo No me entero Es que la cambio Yo creo que hice el flash Y vi que volvía el balón a él Y volví Porque lógicamente Yo llego más alto Que Ángel Creo que era Pero no se equivoquemos O no Eso es falta de sangre Porque esa jugada es nuestra Y no caen los seis Al que está tirando Viene Ariyeli del banquillo Y me defiende Si yo lo estoy tirando Literal Literal Con el 20 Yo pensé Da igual Que pases lo que sea Pero que Yo sé que Yo era seguro Un lado de uno Para mí el error Para mí fue como lo planteamos Porque ahí lo que hay que hacer Es un dos contra uno Tirador Y que la Y que Para mí es Lo que sea Pero que no tire tres O sea Para mí es Que no llegue ni a tirar Es que no tire Es culpa de todos Yo creo que Edu Podría hacer algo más Pero es culpa de todos En plan Que meta Fallu el triple Solo Tema de árbitros Yo os tengo que decir Que dentro de lo que cabe Estoy bastante contento O sea Yo dentro de lo que cabe Me esperaba peor El tema de la gestión O sea Para parar el partido Y decidir yo y tal Y esto está fuera Ya para siempre Os pusimos a prueba Digamos En Girona Creo que Tanto ambos equipos Aunque yo le pidió Muchas bolas Creo que vosotros también Pediste las vuestras Y Lo podéis decidir vosotros después Pero al final Pintáis vosotros Era vuestra culpa Digamos Vale Y ahora de esperar Quedamos todo ¿Quiere? El problema nuestro Es que dábamos las bolas Que no había que dar Yo la mía El triple que tiras tú Yo no iba a tirarla Yo tenía muy claro Que no iba a tirarla No tendrías que haber tirado Por ejemplo esa Pienso Ah cuando tiramos por el balance Porque ellos no lo iban a hacer Bracho lo iba a tirar Es por lo que hablamos En la gala Ya pero En la gala Dijimos que se iba a tirar Ya pero siempre Damos nosotros al final La bola y al revés Cuando les dijimos tirar Este no quiso tirar Se sentó en el suelo Con la pelota Sí, sí Te lo ha respondido Claro Ya Pero porque tú digas Hay 300 gente Diciéndote llorón Porque tú eres la cara No te lleves de la gente No te lleves de la gente No me interesa Todo el mundo Te está diciendo Que no te topa Y porque tú eres malo Suelta eso Suelta eso No suelta eso Vamos a hablar de tres jugadores Ganó Falú Ganó Falú Sí, sí ¿Eh? Ganó Falú Solo Falú Claro Hablando del tema Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar esto Vamos a aprovechar esto Ahora un 4 contra 1 Entonces Si solo ganó Falú Solo ganó Falú Vamos a aprovechar para hacer las votaciones del MVP rival Vale, importante Ya sabéis que el MVP rival va a jugar Si puede Con el team final Con el team anti-ballers En Barcelona En la gran final Así que vamos a votar Primero los ballers Os digo después Qué ha votado la gente del equipo rival Y vemos quién es el MVP rival ¿Quién empieza? Va, empieza tú ¿Por qué? ¿Quién voto yo? O sea, ¿quién voto del equipo rival? ¿O hacer una justificación? Ay, pero no se puede el Falú Claro que se puede Falú Dijiste que no Yo dije que al revés Ah, vale, vale Bueno Votad a quien creéis que es el mejor Yo tengo dudas entre dos personas Y al final me decanto por el rey Dado que el señor Falú fue el mejor para mí del partido Pero iba Jerez Yo para mí Falú Sin ninguna duda Ya que nos metió Los tres triples de esos del final Solo Con gallos Y nada, eso Que iban dando Y no, pues yo curo Yo siempre que hemos hablado de ballers Siempre hablamos De que el baloncesto no es suficiente Y el tipo jugó como un gantel Y también dio show A mí Jerez MVP Yo hasta hace unos partidos Lo tenía muy claro Pero lo dudo hasta el último momento Y voy a dárselo a Jerez Maya Porque en el segundo partido Se atacó Lo que viene siendo el miembro viril Y se hizo el partido Solo ¿Tabla? Yo Jerez Maya Aunque Aunque hubo un Parda que no había quedado Pero al final Lo tuvo rey Yo voté también a Jerez Maya Que raro que no voté Eso es el culpulo ¡Ese es el culpulo, compadre! ¿No hay que hablar de Jerez Maya? Mira que Jerez Maya Para mí Jerez Maya fue con todo Pero yo lo estoy diciendo Porque ha dicho Que costaba mucho defenderle Pensaba que iría Falú Por eso No, a mí Por la garra que él traía Yo no, yo te escuchaba Tranquil Así no Para ti fue Falú Eres mi vota Tres, bro Vale, esperad Ahora os lo paso Bueno, bueno Se le daban mal A punto Mi voto para el MVP Del Team Girona Claramente Es para Falú Tío Jerez Yo creo que los has amenazao A estos, eh Yo creo que sí Sí, un poquito Un puñetazo A ver A ver Hasta yo Creo que Falú se lo merece De hecho Votos de los rivales Bueno Votos los mismos Que ya que estáis aquí Tú votas a A Falú A Falú A Falú A Falú Todos votaron Todos Falú Ari Falú Junior Falú Todos Falú Menos el propio Falú Que ha votado a Jerez Así que MVP del Team Girona Va a ser Falú Es verdad que Falú Es un jugador profesional Entonces es posible Que durante las fechas Que se acerque El partido Veremos si Falú Puede participar O no en el partido En caso de que no Intentaremos que sea Jerez Ya que ha quedado segundo En este caso Y esto va a ser En todas las fechas Si alguien que ha quedado primero No puede ser Tanto en Zaragoza Como en Valencia también Pues el que haya quedado segundo Va a ser El representante de esa ciudad Así que nada Leitades a Falú Y nos vemos en noviembre Si, si puede ser Vale señores Pues ya tenemos La siguiente ciudad En la mirilla Va a ser Madrid Por confirmar aún la fecha Seguramente sea el 16 de septiembre Pero muy atentos A las redes de Boles Por esa confirmación Lo que tenemos claro Es que va a ser En las canchas De Pacífico Se acaban de renovar Hace nada Están espectaculares Me han mandado fotos y vídeos Y tendremos Dos capitanes De momento Voy a soltar uno Bitu Uno de los mejores shooters Que crea contenido de baloncesto Va a estar como capitán Y seguramente Va a haber Otro capitán Que vais a flipar Pero va a ser sorpresa Así que os esperamos En Madrid En septiembre Creemos que podemos batir El récord de Girona Veremos Ha llegado el momento De la verdad Nominaciones Del Team Bowlers Ongo va a decidir Quien empieza Quien empieza O puedes tirar un gran eni Tira un gran eni Tira un gran eni Aquí lo apunte 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 Sí, sí, sí Aquí lo apunte Vale, va, perfecto A ver Edu no porque comenzó La primera vez Se echó huevos No, no Yo sé que Edu comenzó Una vez Y tú comenzaste Una vez Está bien Se salvó Deni Me ha gustado Me ha gustado Bueno Allí, ¿no? Ahí Vale Para mí Los cinco puntos Van para Keita Ya que Cuando estaba el en pista Consiguió Mantener a Jeremiah Fuera de la zona Aunque, claro Pitaba cada mierda Que bueno ¡Oh! ¡Ustedes son todos los que hay! ¿Qué le defiendes tú? Segunda elección ¡Mierda! Si le defiendes tú A lo mejor no pito nada Como agarraste tú En un ojo de abajo Vale, pero yo te las hago Yo te las hago Él no No, claro, claro Vale Cuatro puntos a Gerson Ya que el primer partido Fue el que nos hizo estar ahí en ataque Ya que metió la primera que tiró Y la segunda Y el ritmo que estaba metiendo en la pista Tres puntos para Emi Ya que jugó muy correcto Y me gustó mucho Cómo fue al rebote Y estuvo en defensa Ya que aportó mucho en las ayudas Que lo vi en las espaldas Dos puntos a Edu Ya que me gustó Cómo jugó por la intensidad Aunque Lo de Falou Me hubiera gustado Que estuviese más cerca Y un punto para la tabla Ya que No veía cómo meterlo en el quinteto Ya que tenemos que defender A gente muy física Y es el El que veía El que veía Que tenía más problemas Para defender ¿Quién va? ¿Quién va siguiente ahora? No Gerson No Porque si no va a decir No Dennis Cuarde Está declarado Amiguismos Amiguismos Ahí hay un contrato Con cinco puntos Y para mí MVP Porque creo que Se está manteniendo muy correcto En todos los partidos Y creo que Hizo un gran trabajo ofensivo Parando a Jeremaya Para Quinte Con cuatro puntos Que en el último partido En el momento en el que más atascas estamos Supo O sea Hizo Mie maravillas Mate de todo Que fue Dennis Con tres puntos Y aquí ya es lo que me ha costado Una barbaridad decidirme Pero creo que Por el buen inicio que tuvo Aunque luego fue a menos Y todos esperamos un poco más de él Creo que No lo hizo tan mal Como para darle menos puntos Que fue Gerson Y aquí también Me ha costado un montón decidirme Y al final me he decantado Por el tema de Falú Darle Uno a Edu Y dos a Ángel Por el tema de que Falú Pues nos destrozó Nos habría destrozado cualquiera Pero creo que En este caso Fue Edu el afectado No lo hizo tan mal ¿Tú lo escuchaste? No estoy nada de acuerdo Me ha gustado la frase No lo hizo tan mal No lo hizo tan mal Joder macho ¡Miaulo! Oh no Oh no Esto que esto Abo Suerte que no está el chamo Si no me quite No, no el chamo me fue Me quema ¿Fue a menos o no fue a menos? Tú hiciste cuatro No, no, no Chamo, chamo, chamo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo En baloncesto los puntos no lo son todo Hay que defender Hay que ayudar Yo no defendí Rafa, tu madre Mira Mira si defendió Que nadie entraba Nadie penetraba Yo no defendí Diablo, hay que matarte Como dice el chamo Te metí una canasta Que anda posteándote Nada, da igual ¿A ti te movió un perro? ¿A ti te movió un perro? ¿A ti te movió un perro? ¿A ti te cogió y te hizo una? ¡Bum! A mí me cayó A mí me cayó No pasa nada Me cayó No pasa nada A mí no fue No pasa nada No ¿Qué momento? Ya, ya, güey, güey Ya, la move Vale, va Se queda aquí, va Cinco puntos para Keita El más correcto Y en la defensa Siempre correcto Aunque este partido Tuvo malos porcentajes Tiene un El segundo partido Creo que No sé Pero tiraste pila Segundo partido No El tercero, no sé Que va, que no, no En el primer partido Dice dos de cinco Y uno de tres Pero es que Acabas con veinte tiros En el segundo partido Y yo soy el chupón Y yo tiré como trece Y tú ve No, yo nunca te he llamado chupón No, no, no Digo en plan que es mi Vale, vale No, no es atacándote Digo que tírate Tírate pila Metí O sea, metíte menos De lo que no tiene acostumbrado Es el circuito Lo tienen votados Antes de O sea No puede cambiar a la gente Si metí un punto menos que tú Y eso Cuatro puntos para Denis El correcto también Tú no sirves ¿Qué fue? Lo tiene Hombre, a ver No, si la tiene Que no hubiera dicho que no La tiene El contrato hay Tres puntos Para la tabla No tengo que explicarme Tampoco, ¿no? Luego Aquí sí me quiero explicar Yo que Yo desde dentro Bueno Es el Edu ahora Cuatro puntos No Dos puntos Sí Porque Yo desde dentro Lo viví muy bien Ya que nos estás apoyando A todos cada vez Y la defensa Yo sé que era difícil Y tal Pero yo hablando con gente Sí que dije Está defendiendo A la persona más difícil Y hay que valorarle eso Pero es que Ha hecho lo que quiere Igual O sea, yo sé que a ti Te toca a alguien difícil Pero es que ha hecho lo que quiere Igualmente Por más que lo hayas defendido Y por eso te puse ahí Aunque yo desde dentro Lo viví diferente Si no hubieses visto los vídeos Te pongo MVP Te lo juro Por el... Yo sabes Yo también te digo Te pongo MVP Pero tú viste cuántas veces Posteó Palou Sin ganas o con ganas Pero el tiro abierto, mío Un tiro abierto De no tener la gana De no subir la mano El debate Para cuando acabemos Todas las nominaciones Para que hablamos una cosa La hago y luego Ah, no Lo dejaste No entiendo Acaba 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 Y cuando hacemos Las nominaciones Y lo discutimos Vale Y el Emmy último Por lo mismo que dije La otra gala Para mí Por más buen jugador que sea La actitud lo mata a todo Y que Que nos estén dando Todos los que nos están dando Que nos pongan en la posición Que estamos Y que tú tengas los huevos De quejarte de un cambio Pues a mí eso no me A mí eso no me gusta Lo personal Yo si fuese ese señor De ahí Me hubiese enfadado contigo Feo, real Digo tú nunca te quejaste No, pero a ti hay que dar Ya Pero si te quedas Estás en los entrenos, bro O sea, que nadie puede decir Una cosa nueva No, siempre digo actitud No ¿Qué no o qué? La anterior era porcentaje La primera actitud Eso fue la primera Actitud con la cara O sea, pero que actitud Pero tú, usted Tú viste el partido Dale Es que no tiene sentido Escúchame Escúchame Vamos a poner Lo que era Yo creo que era Deniz Deniz está jugando ¿Qué pasa? O sea, perdón Deniz está en el banquillo Tresco cambia Y te sienta Y tú viene a quejar Te di qué No, es que llevo Qué sé yo qué Sin jugar ¿Qué respeto Y si miras el partido No jugo el primer partido? ¿Tú estás contento Con todos los cambios Que te han hecho? No ¿Estás contento Con todos los cambios Que te han hecho? Yo tampoco estoy contento Con todos los cambios Que han hecho ¿Has hablado? Yo pienso que no tenemos Mentalidad ganadora Que hay veces que hay que saber Que no estás bien Y no hablo de ti Nadie se queda Digo en general Me incluyo Que hay veces que Sabes que no estás bien O estás cansado Cambio Y entra el compañero No, no, ya Yo eso lo hice en el partido Yo me borré Durante un rato O sea, yo creo que He jugado mucho a básquet Y creo que veo Cuando tú te puedes quejar Porque crees Que lo mejor para el equipo Es que tú estés en pista O lo que quieres es Jugar tú Porque quieres jugar tú Sin pensar Si es mejor o peor Para el equipo Exacto O sea, para mí Hay mucha diferencia entre eso Claro, pues yo Esa actitud Sí que la he notado En varios jugadores De no pensar en la preferencia En lo que el equipo Lo que es mejor para el equipo Por ejemplo Yo tenía una MUBI Porque Edu y Quinte Podían descansar muy poco Porque siempre que Jere Y Falou estuvieran en pista Tenían que estar O la mayoría del tiempo Porque si no íbamos Muy jodios Entonces, por ejemplo En el primer partido Rote muchísimo más A los otros cinco Digamos O sea, Edu se mantuvo tal Y cuando Falou no estaba Edu no estaba nunca O sea, nunca Cuando salía Falou Yo quitaba a Edu Y Edu, aunque quisiera salir No salía O sea, que la gestión Tampoco es perfecta Bueno, yo no soy entrenador Pero es que nadie se quejó Porque lo entendemos Yo creo que al final Yo soy el que más quiere ganar De todos Que luego hago lo mejor posible Dentro de lo que leo el partido Pero creo que realmente Estuvieron bastante bien los cambios O sea, yo lo pienso en serio Me he visto el partido dos veces Y veo que siempre hay en pista Quien, por ejemplo En un momento de que Ángel Estaba bien Aunque me jodiera Lo saqué Porque necesitamos defender Entonces, es verdad Que lo que ha dicho Denis, perdona Aunque Ángel Los aporta en ataque mucho En defensa Como más pequeños Si ellos van con cuatro grandes Sufrimos más Lo quito Y a lo mejor En otro momento Lo vuelvo a sacar O sea, yo no lo hago por minutos jugados ¿Sabes? O sea, es que nunca lo hago por eso Porque él estaba bien en ese momento Como si me hubiera quejado Que hubiera dicho la vida Y simplemente te lo comenté Pero es que nadie te ha dicho nada Pero es que nadie nunca te ha dicho nada Y luego cuando el Keita Dijo exactamente lo mismo Son cuatro grandes Vamos a salir con nuestros cuatro También se quejó Sí Y yo, por ejemplo Ahí Ahí acababa de entrar Y o sea Yo no te estoy diciendo Que te multiplique Yo te estoy diciendo Que no inventes Yo estoy inventando En más de una ocasión En más de una ocasión Yo mismo salí Porque estaba cansado Y porque creía Que a lo mejor Era mejor que estuviera Dennis O que estuviera alguien Que estaba metiendo O sea, no pasa nada Entonces yo en momentos así Si un compañero te dice Oye, Emi Cambio Tío, confía dos minutos Bro, que vas a volver a entrar Son dos minutos Tranquilo mío No va a pasar nada Nadie te va a hacer Yo te dije que no Y no te dije que no Porque Emi había jugado más o menos Yo te dije que no Porque tú me lo dijiste Tipo Para sacar el tindento más defensivo Y yo estaba considerando Que Emi estaba haciendo Mejor que Dennis No, no Defensivo y ofensivo Para mí era 10-10 Salíamos esos cuatro Edu, Gerson, Dennis y yo Y para mí era salir a matarlos A nivel físico A nivel Es el más lento De estos cinco Acabo de mencionar Y no es nada malo Tiene otras características Pero en defensa Físicamente estaba bien A nivel de ayudas Por ejemplo Pero yo lo que estaba proponiendo Era un juego más rápido Durante tres minutos Y sacarles una ventaja De dos, tres jugos Que no pasa nada Y tampoco me enfaden No, no Ya lo sé Pero él Sí que la actitud Es lo que pido a veces Es como Hostia, tío No pasa nada Vale Acabamos las normalizaciones Porque nos hemos quedado a medias Tú ya estás Nos falta Tabla Y Edu, ¿no? Vale Y Ari Hay coita Bueno, que Yo le doy yo Vale, yo no voy a puntuar Bueno Yo creo que todo el mundo Defendió bastante bien Pero me gustó mucho Todo el mundo quería ganar De alguna forma Uno más que otro Entonces Como el tiro No fue tampoco el mejor Set en general De todo Yo primero Voy a votar por la garra Al menos Como dice Hebson Yo iba animando Todo el mundo Que le hacían algo Bro, la siguiente lo mata Va, va, va Seguimos Va, quinta No sé cuántas veces También lo cogí A Deni A Ángel El único que me puso A una pega O me respondió En vez de si va, va Fue Emilio Inventa Pero todo el mundo Está inventando ¿Qué inventas? Bro No te dije Déjame, déjame Hay una frase No pasa nada Yo creo que no se da cuenta Cuando pasa nada Me manda callar Está buscando la muerte Vale, no te dije en una No te pongas a hablar con el público Te vas el partido Te vas Te vas Sí Por eso lo dije Y me respondiste Y me decís Va, va No, no ¿Estás votando? Un momento ¿Estás votando? ¿Hacia dónde? No, no votamos Veme estar Esto ya es la jovia Tío, Ale, fuera Madre mía ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratas? Vale, vale Dale Ha dicho que estamos Haciendo aquí un poquito De ese tipo Sí, Ale, fuera Siempre la actitud Yo donde soy Al placer Yo lo único que vi de fuera Y aquí le traes Una mierda No, digo Bien, poco Habla, va Si es que me fuera, bro Gat, veo Vale Con cinco puntos Para mí el que más Demostró en garra Repito, fue Quinte Incluso estaba mareado Digo, bro, pedimos otro tiempo No te vas a morir Y se sentó Hasta que estuvo bien Y volvió a entrar O sea, todo lo que yo hablé con él En pista Me demostró querer ganar A full Con todo Fóricamente Si tienes a Germaya Que es un buen pique Y tenéis historia Que menos Con cuatro puntos A Denny Yo, a menos de mi ignorancia De alguna forma Todo lo que le decía a él Me decía así Denny, tú eres el que más vuela Contraataque, bro Sí, sí, nada Yo a Denny lo vi muy bien Cuando él también le decía Bro, cuando recibas en dos tiempos Tú tiro Tíratela Y lo hizo también Bastante Así que, guay Tres Ángel Lo vi muy bien en defensa En verdad que el tiro Bueno, me hiciste una Que me gustó mucho Fue cayéndote No sé cómo haces uno de diez así Pero la verdad que Me gustó mucho la actitud Con dos puntos Porque sé que puede dar mucho más Y solo estuvo en el primer partido Que fue lo que me hizo ganar Fue Gerson Yo creo que el segundo El tercero Eres tú Y lo sabes En tanto anotación Como en general Yo creo que te vi Bastante fuera Aunque lo hiciste bastante bien En algunas cosas Contra Ongu y tal Que me gustó Pero en general Como te conozco Pues te pongo un dos Y por lo que Está muy igualado todo Y el último Pongo a Emilio Por lo que he dicho Vale Tabla, Keita Sí, trae tu tabla Que siempre va la última Ah, sí, es verdad Sí, chamo Eres Popovich Bueno, yo le doy cinco puntos Alir Que fue el jugador Que se mató Con los grandes Ahí Y en plan O sea Por los dolores que tenía O sea El mareo y eso O sea Estuvo igual Con la misma fuerza Con el mismo ánimo Con el mismo gusto De seguir Encima de cada jugador Le doy cuatro puntos A Gerson Porque Sé que siempre Nos mantuvo arriba O sea Con la misma actitud También Y la misma guerra La pelea encima Le doy tres puntos A Denis Dos a Edu Y uno a Emi ¿No justificas? Bueno Lo de Emi Porque en una Se quejó Porque él le pide el cambio En plan Y yo estaba No inventen No inventen Y él le pide el cambio Y le respondió No inventen Es que se va a ver Claramente Es que madre mía En fin Vale ¿Y lo dejas aquí? Vale Bueno Como todos Voy a ser bastante injusto Pero voy a intentar Justificarlo lo mejor Que pueda Eh Primero que voto Con cinco puntos Es Denis Porque considero Que es un jugador Muy correcto Y ha estado siempre bien A pesar de que En Zaragoza No pudo jugar todo Siempre ha estado bien Y durante el partido Mantuvo una actitud Correcta durante todo el partido Para mí es él No le he dado Los cinco puntos A Gerson Que se va a llevar Los cuatro Porque ya le dije La última vez Que si perdíamos Por muchos puntos Que metiera No podía valorarle Como el MVP Que es realmente A nivel ofensivo Que es quien no suele mantener Y luego Si es cierto Que es verdad Tengo que decir Un detallito Que cuando acabé El partido Yo le iba a dar Directo Los cinco puntos A Edu Directo Jurado Hasta que miré El partido Y también Es una lástima Pero pregunté Por Instagram Y muchos comentarios Te digo Te ponían último Yo no estaba Para nada Es lógico Es lo primero Que se ve Sí, sí Pero yo no estaba Para nada de acuerdo Porque yo viví el partido Y vi tu actitud Y vi cómo estuviste Y también te pongo Te doy los tres puntos Porque tío Considero que puedes dar Mucho más O sea a nivel físico No sé si es que confío Mucho en ti Que eres una bestia O sea y puedes dar Mucho más Y creo que no das más Por la actitud Porque no vas con todo Tío Y podrías ir con todo Entonces Los tres puntos a Edu Aquí he tenido Muchísimas dudas Porque es que Ha sido imposible Porque estaba entre También tres puntos Tabla o Emi Los tres los tenía Con tres puntos Pero tengo que dar Dos y uno Por tanto Acabé dándole Los dos puntos a Tabla Porque considero Que en todos los partidos No había estado O sea Considero que es La sede donde mejor ha estado A nivel defensivo Pues el tema físico No se lo puede recriminar O sea tiene el cuerpo que tiene No podemos exigirle Algo que no puede Y Emi me sabe muy mal Pero es que Yo te lo dije Es el partido Que defensivamente Mejora ese estado Pero para mí Es un partido normal ¿Sabes? No es nada del otro mundo O sea un jugador de baloncesto Hace lo que hiciste Durante el partido La lástima sería Que pues en ofenda A nivel de ataque Pues creo que te obsesionas Mucho con los triples Casi todos tiramos los mismos Pero te faltó Penetrar más para mí O sea Es lo que diferenciaría De los que sí que tiramos También igual que tú Y a mí te faltó Penetrar más Considero Y me sabe mal tío Pero un punto para él Vale yo Antes de nada decir Que es el partido Aún haber perdido Que más contento estoy Con el equipo De verdad El orgullo que sentí Aún Y haber perdido el partido Creo que lo dieron Los seis todo Como ha dicho Keita Muy bien Son votaciones injustas Porque estamos obligados A dar un uno O un dos ¿Sabes? Yo en el día del otro En el sábado No daría ningún uno Ningún dos Para mí sería de tres Para arriba Para dos Pero esto es el juego Esta es la serie Que queremos Hemos montado Y hay que votar Así que para mí El MVP es Keita Coincido con muchísimos Que tanto a nivel Ofensivo estuvo Creo que es el segundo Máximo notador A nivel defensivo Estuvo espectacular Tenía un challenge Muy heavy Con este tío De aquí al lado Que es una puta bestia Y lo hizo muy bien Creo que Chile tuvo sus momentos Pero consiguió mantenerlo Bastante fuera del partido Así que un Keita Para seis puntos Cinco puntos Para Gerson Para mí Es verdad Que en el primero Es cuando saca Digamos su mejor versión Y juega muy muy bien Pero Igualmente Creo que Con todas las cosas Que habían pasado antes Mentalmente Sé que había pasado Momentos difíciles Antes del partido Estuvo muy bien en defensa Estuvo muy bien Como compañero Con los compañeros Y con los rivales también Creo que tengo una muy buena actitud En todo momento Así que para mí Un cinco Y aquí Me vienen muchos problemas Es que Es que el cuatro y el tres Para mí son muy intercambiables Pero Me voy a guiar en este caso Por el corazón De cómo lo sentí en el momento Y le voy a dar cuatro puntos a Edu Sé que tenía Un trabajo muy muy difícil Lo hizo súper bien Es verdad que para mí Se lo dije en el partido La que hago con la toma de decisiones En ataque Con los triples Creo que cuando llevas 0-5-0-6 Ya no hace falta Intentarlo más Sino buscar más opciones Pero a mí A nivel de actitud De lo duro que lo pasó Y lo bien que lo hizo Dentro de todo Creo que estuvo muy muy bien Y yo creo que desde dentro Lo vivimos así Tres puntos Se lo voy a dar a Dennis Creo que Cuando hablamos De que dependemos mucho De ejercer en ataque Subestimamos Lo bien que lo puede hacer Dennis en ataque Creo que Te tienes que creer Mucho más tu papel Creo que lo de Dunker Lo puedes borrar ya de tu cabeza Y empezar a pensar Que eres una de las cosas Uno de los jugadores más importantes En el ataque del equipo Porque cuando tú Pediste el balón Y ya no solo esperaste Y tiraste Sino fuiste a generar Eres un puñal más Para el equipo Y te necesitamos Desde ya Que coges ese papel Después para mí Es muy injusto Este 2 para Emilio Muy muy injusto Pero tengo que ponerse a alguien Creo que en defensa Estuvo de 10 O sea todo lo que le pedí Las ayudas En el 1 para 1 Estuvo bien A nivel de rebote Estuvo bien Lo hizo muy muy bien Es verdad que Un porcentaje tan 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 bajo Le castiga Más que al resto En este caso Porque al seller shooter Le castiga más Pero estuvo clutch Para mí ese triplazo Va a pasar la historia Que pena que no lo ganamos Pero lo celebré Como el triple Que más he celebrado En bowlers Y después lo dicho Un punto para la tabla Otra vez para mí injusto Ese puntito para la tabla Pero creo que En defensa sufrimos En ataque Generó mucho Pero no acabaron de entrar Los tiros Creo que Él sabe que Que el día que le entren Y se suelte de verdad Va a ser el jugador Más diferencial Que podemos tener en bowlers Así que para mí injusto Este 1 y 2 Pero como he dicho Hay que dárselo a alguien Así que Me das el PC bro Y vemos las finales El equipo entero De Girona Ha votado A Keita Como MVP Así que Son 5 puntos más Para Keita A la espera De que nos falta Un votito Un voto más Que no nos ha llegado Pero son 5 para Keita Así que Después del recuento final Por primera vez En bowlers Tenemos Empate En el peor jugador A 19 puntos Tabla Y Emi Empatan Así que Veremos Cómo lo haremos Pero bueno Supongo que el castigo Lo van a tener que esperar Los dos Así que Tabla Y Emi Peor jugador Y en este caso MVP Va a ser para Keita Así que Keita MVP Footlooker De la semana Esperemos que en Madrid Hay una muy buena tienda De Footlooker Muy grande Así que esperemos Que tengas mucho Donde elegir Algo más Algo más Que añadir Antes de irnos Algo más Yo sí Hay un segundo Si vamos a empezar A votar Por las posiciones Porque no tenga El mejor porcentaje Me vais a poner Malas notas Yo a ti Porque tú no defiendas No la pases Y no hagas ayudas Te voy a poner mala nota Tenis Si no te mates Te voy a poner mala nota Si Keita no defiende Mala nota Si no la pasa Mala nota Si tú no defiendas Al pivot Y no coges rebotes Mala nota Mejor defensa Porque tú eres mejor Porque tú eres mejor Empleado Porque todo esto Mejor practico yo Tranquilo mío Espérate ¿Quién grita o tolga? Voy a hacer un inciso Antes de que siga Toda esta movida De estar Te estás delatando Hermano ¿Por qué tus compañeros Te han votado uno? Es que ya Otra cosa Otra cosa Otra cosa Cuando has ido a tirar A todo el mundo Todo el mundo Está aportando algo Por eso se le vota De alguna manera A todos Te les han votado Tres o cuatro Dos o cinco Porque de alguna manera Han aportado algo Pero vale Si nos llevamos De las posiciones De ti No se han llevado De ninguna manera De la posición Todos cuando han votado Han dicho Tengo un votado bajo Por la actitud Nadie ha dicho Por el porcentaje Es que la actitud ¿De qué? Pero no Ahora sí que estoy Cableando de verdad De que inventen Es que otra vez Ahora estás teniendo Esta actitud De la que hablamos siempre Y te vuelves Yo te repito A mí una justificación La que mejor me ha parecido Es la que ha dicho El tresco O sea Es una lástima Pero es que eres el tirador Que yo haga un dos de diez Es lo normal O sea Yo no soy el tirador del equipo Que el Edu haga un cero de diez Coño Es el pivot Que es lo normal ¿Sabes? O sea No sale de lo normal Pero cuando eres el tirador Y haces cero O uno De once O de doce ¿No? Es normal que tus compañeros Te lo tengan en cuenta Porque eres el tirador del equipo ¿Y si el resto de compañeros Hacen los mismos tiros que yo? No importa Igual está lo más planteado Pero no son tiradores O sea Es lo que tú has dicho A mí me tienes que juzgar por la defensa Y si no son tiradores ¿Por qué soy yo el que más bloqueos pone? En plan Yo no recibo ningún bloqueo en los partidos ¿Sabes lo que deberías? ¿Por qué el tirador ese que pone bloqueos? Entonces Emi Tiraste muchos tiros solos No pasa nada Fallaste Y no es nada malo fallar Pero tiraste muchos tiros solos Igual que yo Y hice airballs Y él también hizo airballs Y no pasa nada Pero cuando eres el tirador Y no tocas aro Y haces dos de doce Es normal que se te tenga en cuenta O sea Tú te imaginas el jelly El Tú te lo imaginas haciendo un uno de once Yo no me lo imagino Yo no me lo imagino Yo creo que si hace un cero y seis Ya no tira más Pero seguro A mí me parece mal Dejar O sea Seguir tirando Pero A mí tampoco Pero Si te puntúan luego Lo que sí que Que yo creo que Cuando alguien justifica A su manera Su puntuación Tiene la misma Veracidad Que la de otro O sea Que uno justifique actitud El otro justifica tiros Tú también has justificado Otras cosas Que a lo mejor el otro No está de acuerdo con eso O sea Que si te dice un dos puntos Y no está justificado Como a ti te gusta Pues es lo que hay Cada uno O sea por ejemplo Edu Ha votado con un baremo Muy diferente Al que ha votado Por ejemplo Yo que sé Denis Ha votado pues mucho más Por actitud Por garra No ha votado tanto Por estadística Yo creo Yo considero Que fue el que más Garra tú O sea Fue el que más Estuvo animando Con el público Cuando alguien Hacía un tapón E iba a celebrarlo Como un loco Y se ven las fotos Se ven los vídeos Se ve reflejado No sé Que variemos Yo me he sonado Yo me he sonado Eso Entonces Larry y Jerry También tienen algo En contra tuya Pregunta Porque te vota El último O el penúltimo ¿Eh? ¿Cómo le votó El uno? ¿Y a ti cuando te quito ¿Cuándo te puso? Dos, ¿no? Se equivoca también Larry Claro O sea No sé Rollo ¿No? A mí no me tienes que mirar O sea No, no Ya Yo creo que todo el mundo Tiene un trabajo muy chungo Que la gracia de todo esto Al final Es esta dificultad por votar Que estamos obligados A dar unos y dos Yo lo he dicho Nada más empezar Es muy chungo Pero cada uno lo hace Lo mejor posible Algo más añadir Porque no lo vamos a hacer ¿Ariá? Esto Yo creo que Anda con la presión De ser el tirador del equipo Entonces yo creo que podría Dar un poquito más En los aspectos del juego Porque a ver Si eres un tirador Y no venderse un partido Puedes hacer otras cosas Puedes hacer bloqueos Puedes cortar Puedes pasar mejor Puedes generar algo O sea No es solo tirar de tres Tienes también tiros de dos Siento yo Pero claro Si Con esa presión Que llevo ahora mismo Yo siento que Al tener el título De shooter Que le persigue Yo siento Aunque yo Si yo me puse al antecedor Digo Tengo la presión De meter al menos Cinco o de diez No puedo tener Menos de un cuarenta por ciento Yo creo que anda con eso Pero también Siento que Lo que hizo los demás Es un poquito Desde fuera Donde se ve Y yo creo que también Algo de razón Algo de razón Pero es que ¿Quién ha hablado de estadísticas? Pregunto Que no me acuerdo No te estoy atacando Que no hablo de estadísticas Yo hablo por el sentido De que Ese hecho de ser De la actitud O sea Le afecta a su rol De tirador ¿Sabes? Entonces yo siento Que si él quita eso Es menos presión para él Me gusta Bajo un poquito mejor Siento yo Vale Sí, sí Lo cerraremos después Vale Antes de Iba a decirlo Antes de las votaciones Pero no he querido influir En las votaciones Porque creo que no es justo Creo que es algo externo Que pasa Pero para mí Si me vuelve a llegar una noticia De antes de un partido De algún jugador Que haya hecho algo Que no toca hacer Y que no rinda En el partido Como podría rendir Lo voy a tener en cuenta Y lo voy a decir Antes de las votaciones Porque para mí Es una falta de respeto No diré ni jugadores Ni nombres Ni nada Pero para la próxima vez Lo voy a hacer Pero esto Esto te tira una No, no, no Te tira una bomba Ya, pero Es algo personal Privado Que no me tendría que haber llegado Pero me ha llegado Pero no lo entendí Que te llegó Que alguien no estaba haciendo nada Un jugador hizo algo Que no tendría que haber hecho ¿Puedes decir lo que hizo Y no decir al jugador? No puedo decir lo que hizo Porque está mal No, no, no Está muy mal Está muy mal Está muy mal No, no, no Está muy mal Está muy mal Está muy mal Justo antes del partido Justo antes del partido No, digamos La noche anterior Ya sé cuál fue Ah, ya sé Una o dos noches anteriores del partido Sí, sí, sí Bueno Antes de la competición Cosas que no hay que hacer Yo me quedé rayado también Cuando lo oí Vale, ya está Ya lo he dicho No, pero todos los que no No, no lo voy a decirlo Es imposible que lo diga No, no Yo no puedo soltar Yo lo quiero soltar Dilo, dilo Pero si No, claro Es que no, cabrón Es que no lo puedes hacer eso, tío No, no No puedes hacerlo Por favor No voy a hacerlo, no Yo hasta él he soltado Dilo tú, mío Dilo tú Que tú no tienes nada que ver Que no eres de goles Cosas mías no hables Ah, que fue contra ti No, no Vale, vale Estás señalando Me ha llegado algo No, no, no No, no Yo creo que te estás equivocando Te estoy diciendo Antes del de Girona Sí, sí Pasó antes de Girona Ah, vale A ver, estamos Habéis tirado las piedras Tú, hermano Vale Ya está Yo, yo, que te suma la rueda El Gere, el Gere No, no Porque creo que la gente Se merece una oportunidad Y yo, la persona que haya sido Hablaré con la persona Pero lo digo públicamente Para que sepa Que ya he avisado a todo el mundo Que si alguien más lo hace Patapumba Pues se lo va a hacer otra vez Si no sabemos lo que es ¿Cómo puedes no hacerlo? Es que lo va a hacer otra vez No, la persona es quien Tiene que saberlo Y los demás Yo simplemente les diré Cuiden lo que hagan Lo que hacen antes Sala de ahí, ¿no? Sala de ahí Sala de ahí Sala de ahí No, es por ti, no Que no, no Esa directiva Esa directiva Esa directiva No, habla 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 No, no puedo decirlo Habla No, no, no Que no, hombre, no Que no, hombre, no Ostra Jimmy, Jimmy, ¿qué ha dicho? Jimmy, Jimmy, ¿qué ha dicho? Jimmy, ¿qué ha dicho? No lo he dicho, no lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Es que está en vídeo Se lo va a escuchar Se lo va a escuchar Se lo va a escuchar Quinta ¿Y si decimos todos Que si somos nosotros Estamos de acuerdo en que lo digas? Vale En plan Si tiene algo que ver conmigo Yo estoy de acuerdo en que lo digas Vale Yo también ¿Y esta? Bueno A mí me ha decepcionado mucho Que nuestro Dos veces MVP Dos veces MVP Me ha llegado una noticia Oh, no Que la noche anterior De Girona Estaba de fiesta No Y que jugó con resaca No Vale que es buenísimo Y metió 14 igual Pero Salió de fiesta la noche anterior Es un mentira, bro A mí me ha llegado algo Espérate 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 Por favor Esa es la movie ¿Qué juego resaca? No 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Oye Esa es la movie Esa es la movie No 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 Eso se corta No Eso se corta Eso se corta Eso se corta Eso fuera Eso fuera No, brother Eso está mal Hasta aquí la gala de bowlers Espero que os haya encantado En nada tendremos el castigo de Emi y de la tabla compartido por primera vez Nada más Nos vemos muy pronto Chao, chao Like, suscribiros Y tenéis, lo de Gol Mundial Ya sabéis, links por aquí debajo Chao, 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 chao